Hola, soy el doctor Alonso Hernández Prado, vivo en la ciudad de Querétaro. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el año 2019, el año pasado, fui apoyado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro por el programa Apoyarte para realizar la grabación de un disco compacto con música de Fray Francisco Martín de Cruze Laegui. El disco ya está terminado, aquí lo tengo, estoy muy contento. Y pues quisiera platicarles un poco de toda la aventura que envolvió la creación de esta grabación y de la producción de este disco. Llevo terminando ya una investigación sobre este compositor, Cruze Laegui, que, bueno, pues es parte de mi actividad en la universidad. Las universidades no solo transmiten conocimientos, sino también lo generan. Entonces los profesores, pues estamos encargados de realizar diferentes investigaciones. En mi caso, bueno, pues yo me vi atraído por este compositor, por Cruze Laegui, que, bueno, pues viene del País Vasco, llegó a América, a la Nueva España, por ahí de 1770, sí, y vivió la última parte de su vida en, pues en la Nueva España. Él era organista, era un fraile franciscano. Y no era cualquier fraile franciscano, sino que pues era prelado general de la Orden. Es un nombramiento que manda directamente el Papa para ciertos personajes de las órdenes, para que estén como atentos de todos los, pues digamos, los frailes, que lleven una especie de revista de todos los frailes de la Orden. Y bueno, Cruze Laegui tenía varios otros atributos. Además, de ser organista, arreglaba los órganos. Entonces esto le permitía viajar hacia distintos lugares de, pues de México, de la Nueva España. Pues entonces estuvo en Puebla, estuvo en Oaxaca, llegó hasta Durango. Y así fue como también esparció su obra. Además del trabajo que algunos copistas hicieron ya incluso pocas décadas después de que él falleció, que fue a principios del siglo XIX. Bueno, Cruze Laegui, pues hizo música sacra, porque pues su vida era, toda era dentro de la iglesia. Entonces, Magnificat, Six y Dominus, Misas, Hibnos, Beatus Bish, obras así de este tipo, de música sacra. Y pues están en los archivos de las catedrales, están los originales, y también hay obras que quedaron de copistas, como ya mencioné anteriormente. Mi labor en este caso fue recopilar, más o menos identificar dónde están estas obras esparcidas, y también hacer edición y hacer grabación de dos obras. ¿A qué me refiero con editar? Bueno, pues de los manuscritos originales, yo los pasé al sistema final, de la computadora, y ya para que los músicos los pudieran interpretar. Entonces esto fue parte de la aventura. En mi caso me había traído por dos obras, por el Dixie Dominus número 3 y por el Magnificat número 5. Fueron dos obras que se me hicieron interesantes para dejar plasmadas en una grabación. Y bueno, pues con el apoyo de apoyarte, bueno, pues digamos, cubrí gastos de hacer ensayos, de unir a los músicos, de apoyarlos con viáticos para el tiempo que iban a invertir en trasladarse a la grabación, en hacer la grabación. Y también cubrir todo esto que es, pues, contratar el estudio de grabación, cubrir los honorarios de la persona, en este caso Federico Foglia, que fue quien hizo la edición, porque lleva mucho rato, hay que estar muy detenidamente ahí escuchando distintos aspectos de lo que se va grabando, para ir tanto mezclando los niveles como haciendo algunas correcciones digitales. Y bueno, también hay que hacer edición, edición de la portada y todo esto. Entonces fue una obra muy interesante, que, pues, que nos dejó una gran satisfacción, porque dejó para la comunidad dos obras grabadas, que por este medio también les vamos a transmitir, para que ustedes las puedan escuchar. Gracias.